Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, la semana que viene está bugueada, aparentemente, pero aquí sí, veis, está bugueado el diseño, pero aquí está el resto. En fin, bendiciones, nos dicen, la semana que viene tendremos el asalto de ocaso, celador de nada, de nada, por las noticias. Tendremos también más niveles en gambitos, será más fácil subir de rangos, más fácil obtener las recompensas, más fácil completar los desafíos. Aprovecha. Tendremos grieta en crisol, la incursión en rotación será último deseo y la mazmón en rotación el trono despedazado. Ahora, nuestro panachur lo encontraréis aquí en Essos, tendréis que aterrizar en tumba del vigía y subiros aquí a este árbol. Ahora, vamos a ver lo que nos ha traído este fin de semana. Para empezar, tenemos zorro de dos colas, aunque tengo que decir que justo estaba viendo también otro stream, en plan, siempre veo algún otro stream para ver si está en algún otro lugar, y resulta que le estaba mostrando escarlata. No sé si para vosotros también puede ser el caso, puede que muestre otras recompensas, porque estoy viendo a gente que le ha traído literalmente otro montón de recompensas distintas, que no son las mismas. No sé qué vergas ha pasado. Shoutout a Lucky Tempie, estamos ahora mismo en Twitch viendo su directo y como veis, está mostrando otro set de exóticos y armas completamente distinto, así que no tengo ni idea de qué ha ocurrido. No sé si para el mismo, o sea, para la gente también está bogeado, pero es bastante extraño lo que ha ocurrido. En cualquier caso, para mí, aparece zorro de dos colas, la sombra de dragón a 62, este exótico no es que me cunda y a 62 menos. Luego tenemos Ursa Furiosa a 60, el exótico no está mal, los estados sí, y ojo de otro mundo, a 58, en plan, esto no debería ni existir. Un exótico a menos de 60 no debería ni existir, ni aunque lo saques de colecciones. Dicho eso, no merece ninguno la pena, al menos por los estados. Este, si no lo tienes, pues hazte con él, pero a 60 está bastante mal. Cerro de dos colas, lo que tiene de bueno es que puede romper dos tipos de escudos distintos, vacío y solar, ¿vale? Lanza un cohete de vacío y otro solar, lo único bueno, ¿vale? Si quieres causar daño, pues un galarjón te va mejor. Y, oh, por lo que he visto, se le acaba de actualizar al manes que os había dicho antes del stream, así que no tengo ni idea de qué ha ocurrido, no tengo ni idea de qué ha ocurrido ahí, en cualquier caso, ahí lo tenéis. Vale, entonces, aquí tenemos los Asusurrantes, este es de mis arcos favoritos con telémetro y demoledor, diría que eso. Telémetro quizás no es tan necesario porque ya tiene buen alcance, pero demoledor en un arco, en este en particular, lo veo bastante bien, porque con este limpio bastante sats y eso hace que las granadas se carguen rapidísimo. Así que no lo veo mal. Tenemos aguja imperial, otro buen arco, en este caso energético, de vacío. Si os falta un arco de vacío, este es recomendable. Es muy bueno. Las ventajas quizás no me cunden tanto a mí en lo personal, pero no están mal. Tenemos ataque cobrizo, buena pistola. Las ventajas no las voy ni a mencionar. O sea, no está mal, de hecho, frenético. No están del todo mal, pero las pistolas la verdad no las juzgo mucho porque no las uso tanto ahora, actualmente. En cualquier caso, voy a mirar rápidamente si esto tiene... ¿Qué confinado? No, no trae la munición que ciega, así que no me cunde tanto y menos se infunda con carga automática, lo siento. Luego tenemos billete de ida, cifrado despedazado. Recuerdo, si no recuerdo mal, esta metriadora está bastante bien. Con desenfreno supongo que no está mal. Y luego tenemos tercera axioma. En cuanto a armadura, tenemos el set caballero Genshin para las tres clases. En cuanto a cazador, recordad, los estados cambian. Pues para cazador tenemos guantes 63, pecho 59, casco 63 y botas 58. Luego halcón de luna con excedente y historia del hombre muerto con blanco móvil. Ahora, si os preguntáis dónde están las pruebas de Osiris, este fin de semana no hay. Porque tenemos estandarte de hierro. Y os recuerdo que cuando hay estandarte de hierro no hay pruebas de Osiris. Así que te hace caña al estandarte de hierro. De hecho, sabes que haz lo que quieras. Las armaduras, al menos la capa, el cazador merece la pena. Eso es lo que tengo que decir. Las armas, de hecho, he escuchado que no están nada mal con las ventajas nuevas, los rasgos originales del estandarte. O sea, los rasgos origen. Así que quizás no está mal. Claro que, la verdad, hay que grindar mucho, hay que farmear mucho, hay que jugar muchísimo para sacarte el sello. Y eso creo que tendrían que cambiarlo de algún modo. O sea, valorar quizás lo que haces en una partida. Imagínate que siempre quedas primero en una partida, pues, que de ese modo sea más fácil sacarse el sello o algo. Pero esa es un poco mi opinión. Me da palo farmear el estandarte. Para ciertas cosas, en plan, me sacaré las armas, me sacaré la capa del cazador, como os digo, pero, en mi opinión, por comentaros algo ahí. En fin, eso es todo este fin de semana. Bendiciones, buen día, mejor fin de semana. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Besa a verlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.